... Hablar de dinosaurios es traer a nuestra fantasía particular... ...un mundo donde se entremezclan sensaciones distintas... ...la curiosidad, el miedo y la expectación caminan de la mano... ...y ahora lo pueden hacer en un recorrido que Juan Comín... ...gerente de Dinosaur's Tour... ...ha preparado con mucho esfuerzo y con más entusiasmo... ...en la Plaza de las Tres Culturas, la Esplanada de Renfe... ...está situada una carpa grande... ...donde dinosaurios de todos los tamaños... ...se mueven y se hacen oír como si estuvieran en su hábitat natural... ...por supuesto no podíamos dejar de ir a verlos... ...así que aquí les traemos el paseíto que hicimos. Le iba a decir que no se iban a creer dónde estaba... ...pero sí que se lo van a creer... ...porque estamos aquí en Jurassic Expo... ...con Juan, con su gerente... ...y aquí tenemos a un tiranosaurio Rex... ...que bueno, no nos va a comer de momento Juan... ...no, de momento no, de momento nos vamos a librar... ...¿cómo se te ocurre a ti esta idea de juntar a tanto bicho prehistórico... ...para que los demás disfruten? Pues esta idea surgió porque hay algunas exposiciones... ...pero no son dinosaurios animatrónicos... ...son dinosaurios que no se mueven... ...son exposiciones que están fijas en una sola ciudad... ...entonces claro, la idea es una exposición itinerante... ...para que todos los niños de todas las ciudades puedan disfrutar... ...y ver cómo fueron estos magníficos animales. Además, aparte del movimiento que tienen, son reales... ...pero vamos, dan ganas y si se tocan... ...parece que son de verdad Juan. Así es, todos los dinosaurios son animatrónicos... ...dinosaurios robots, todos tienen movimiento... ...incluso respiran la boca, la lengua, los ojos... ...y entonces hace que la imaginación de los niños... ...se crean que están vivos. Antes hemos estado hablando de los niños... ...pero también hemos acordado que los mayores... ...también nos gusta esto. También, también los mayores disfrutan muchísimo... ...con toda la exposición, viendo todos estos dinosaurios. Este es un paseo que se puede dar... ...estamos aquí en la Coleta de las Transculturas... ...al lado de Renfe. Así es, estaremos hasta el 22 de abril... ...así que invito a todo Córdoba a que venga a visitarnos... ...para que vea todos los dinosaurios... ...y aprender mucho más de cómo vivieron... ...estos magníficos animales. Aquí tenemos, bueno, hasta los huevos. ¡Ah! Que no me he dado cuenta que tienen una mano por aquí. Claro, ya te he dicho que se mueven todos, respiran y todo. Digo, esto, que era una pezuña que se me estaba acercando. Es verdad que puedo hacer constancia... ...que esto parece real, real. No se puede emprender este paseo por los dinosaurios. Juan, nosotros vamos a seguir dando un paseíto, ¿no? Perfecto. Vamos a despedirnos aquí del tiranosaurio... ...y vamos a seguir andando. Exacto, seguir por aquí y estáis en vuestra casa. Vale, venga, hasta ahora. Muchas gracias. Los más pequeños tienen asegurado una visita que no olvidarán... ...y los mayores también. Bueno, con Andrés y con Ángela... ...estáis aquí pegando un paseo por Jurassic... ...¿qué os parece? Pues muy chulo, porque muchos dinosaurios creían que eran más pequeños... ...y son muy reales. Te estás sorprendiendo mucho, Ángela. Te estoy viendo la cara y ya estás, vamos. Sí, son muy bonitos. Y se mueren mucho. Algunos respiran y todo. O sea, que parecen casi de verdad. Porque hacen ruidos reales y todo. Entonces están muy chulos. O sea, que tú se los recomiendas a los niños que vengan a ver. Que vengan aquí, porque eso está súper chulo. Has dicho antes que te ha resultado sorprendente... ...que sean tan grandes. ¿Te lo imaginabas más pequeños? Sí, porque al verlo en películas, en la tele parece que son más chicos... ...pero ahora, mucho más grandes. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y vas a venir más veces? Sí. ¿Te ha gustado mucho? ¿Cuál de todos los animales te ha gustado más? El triceratón. Sí, aquel. Oye, hay una película de dinosaurios que os gusta especialmente... ...yo me acuerdo de Piecito. A mí la que me gusta es Jurassic World. Esa que está muy chula. Se parecen mucho a los animales que hay aquí, ¿verdad? Exacto, iguales. Bueno, pues venga, que lo paséis muy bien. Muchas gracias por habernos atendido. Un recorrido por los recuerdos, en mi caso... ...que me llevo directamente a Piecito y su en busca del Valle Encantado... ...y a los más jovencitos los dejo en Jurassic Park. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. No se lo pierdan. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado. Sea donde sea que los sitúe, el buen rato por Dinosaur Tours está asegurado.